9 años en el Junior, te debes sentir muy cómodo en la ciudad de Barranquilla, además te casaste con una barranquillera que eso lo hace todavía más atractivo, pero te sientes en casa aquí, ¿no? Yo me siento barranquillero, discúlpenme a ustedes, les pido todo el respeto. No, no, incluso el profesor Comezaña también se siente barranquillero. Incluso hay oyentes aquí que nos han escrito que tú eres más barranquillero que muchos nacidos acá. Eso dicen, eso dicen. Lo que pasa es que lo que yo digo o hago, capaz repercute más que otro, pero creo que todo barranquillero ama su ciudad de una manera u otra, lo expresa y, bueno, hay que respetarlo. Pero, no, en mi casa, imagínate, mi mujer barranquillero, mi hijo barranquillero, no sé, lo más seguro me queda vivir aquí en Barranquilla. O sea que si te retiras, te quedas acá en Barranquilla. Sí, eso es lo que tenemos pensado, no tenemos pensado hacer otra cosa. Por eso es que también me importa tanto el progreso de la ciudad, porque es el progreso para mi familia, para mis hijos, es el futuro para ellos. Entonces, bueno, lógicamente que es mi hogar, como es el hogar de todos ustedes, y me importa lo que pasa acá. Así es, bueno, Mateo Guido, que estaba hablando contigo, él nació en los Estados Unidos y se siente más barranquillero que cualquiera de nosotros. Qué gringo, qué gringo incluso. Es gringo. Sebastián Biel, buenas tardes, habla Benjamín Gutiérrez. La pregunta es, más que una pregunta es, como ese momento, Junior Cero Millonarios 3, en el 2011, ¿lo recuerdas? Sí, claro. En ese momento, contaba Giovanni Hernández que ellos, ustedes pensaron que iban a llegar a un ambiente hostil en Barranquilla, y encontraron una barranquilla diferente, diciendo, sí se puede, sí se puede, en el Metropolitano ganamos. ¿Cómo se llama? Es como la expresión de quien, ahora mismo, estamos primero 3 a 0 con el COVID, pero todavía decimos, sí se puede. Cuéntanos una anécdota de ese momento. El Barranquilla siempre vive de la esperanza y está acostumbrado a salir adelante en los momentos críticos, en los momentos que nadie piensa que va a salir adelante. Sí. Así pasa en el fútbol también. Como cuando dicen que a Junior hay que matarlo. Porque si lo dejás con un poquito de vida, si lo dejás con un poquito de vida, no te pasa por arriba. Lo mismo es acá. Nosotros como que esperamos al límite, ¿no? Como para salir de la situación, parece. Me parece que hasta que no vemos que estamos con las hojas de cuello, no nos racionamos. Es increíble ver cómo verdaderamente conoces nuestra tierra, ¿no? No, creo que preferimos, quizás aquí hay una preferencia al espectáculo, por eso. Será. Entonces, bueno, por eso esperamos al último momento. Bueno, vamos a darle paz a Iván Garrido, que está aquí con nosotros desde la ciudad de Miami. Adelante, Iván. Un saludo para Mario Sebastián Viera. Veo que naciste en Uruguay, ¿no? En Florida, Uruguay. En Florida, sí. No, Florida. No, Florida. En Florida, Uruguay. Un poquito más chica, tiene 50.000 habitantes. Una pregunta. ¿Qué te emociona de Barranquilla que tú hayas vivido en Uruguay, en tu país natal? O sea, ¿qué cosas te emocionan de Barranquilla que te recuerdan a tu país natal? No, a ver, somos muy diferentes, la cultura es muy diferente, marco no hay barranquillero. Pero en mi casa siempre pregonó el amor por la familia y el tener un hogar. Y yo he andado por varios lados cuando hay fútbol y donde encontré una familia, hacer una familia y tener un hogar, está acá en Barranquilla. Entonces, obviamente que eso es lo que me hace acordar a mi niñez en Uruguay. Fíjate que Abel González decía que el corazón del hombre está donde está su familia y realmente tu corazón ya está atado a la ciudad. Porque con esposa e hijo es imposible que logres desatarte aunque quisieras, ¿no? No, sí, además me han dado, me han regalado un lugar aquí en la sociedad misma, que yo lo valoro muchísimo, trato de cuidarlo mucho también. Y de ese lado trato sumar, trato de ser positivo también y trato de aportar mi granito de arena. ¿Tienes familia todavía en Uruguay? Me imagino que sí. Mira, tengo mi papá en Perú, mi hijo mayor en Chile y mi madre y mi hermano en Uruguay. Así que imagínate que estamos... Por todas partes, por todas partes. Fuerte, fuerte. O sea que las Navidades, ¿cómo haces? Las Navidades las pasamos una acá, a ver, pasamos una de las fiestas acá en Colombia, que me casé, ¿no? Una fiesta acá en Colombia y otra fiesta allá en Uruguay. Por lo general, la Navidad es que nos juntamos todos. Sí, claro. Se turnan. Sí, claro. Es lo que nos toca hacer cuando tenemos familia por todos lados. Y mi hermano también es la esposa de Puerto Rico, entonces también va a pasar fin de año a Puerto Rico. Una mezcla interesante. Pero se nota. Un hermano de Puerto Rico. Una puertorriqueña. Y usted que se casó con una barranquillera. Parece que hay algo con el Caribe. Con las costeñas. Sí, y eso es que no nos gusta bailar, ¿eh? No nos gusta bailar. Oye, quería preguntarte, ¿para tu esposa es difícil, por ejemplo, cuando hay críticas sobre tu juego? ¿Cómo ella maneja eso? Y bueno, y obviamente la popularidad que tú tienes en la ciudad. Yo creo que yo no le paraba ahora. Amor, ¿a vos te preocupa cuando hablas mal de mí? ¿Una crítica en un partido o algo? No, 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 ni bolada. No, 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 no. Nena, si hace uno, ¿cuánto? Cuando empezó esto de la cuarentena. Sí. No sé, yo ahí ha dicho algo de Nacional. Entonces, obviamente, todos los países están matando. Ah, total, claro, de acuerdo. Y nunca me dijo nada de ella. Como en los 20 días me dice, eh, Sebastián, ¿por qué? Ahí me han taggeado ahí, como, no sé, que te están diciendo algo yo de Nacional. Y ahí fue que les conté, pero después de 20 días, imagínate. Sí.